Era una mañana muy temprano, cuando se acerca el gavioto y la gaviota corre y vuela y ve de pronto que se pone feliz. Ella lo ve muy hermoso, el brillo de su rostro le dice, hola, ¿cómo estás tú? Se abrazan y en un momento se ven hermosamente enamorados, felices ambos, pero ellas siempre serenas. En paz, a pesar de sus problemas, nace un romance entre ellos y hasta la actualidad siguen unidos. Ambos están profundamente enamorados, él le propone matrimonio y ella, muy enamorada, le dice sí, en el fondo está enamorada de su gavioto. Cuando las olas se rozan y todo termina en beso, desde ese día nunca más se vio tristeza y sus ojos brillan cada vez que él la visita. Testigo de este romance fue el mar y las olas, sus nupcias ya son una sola. Me inspiré para escribir este cuento en mi pololo que se llama Alejandro Juan Vera. Me gusta escribir porque lo encuentro hermoso, me hace sentir lo más hermoso de mí que es mi alma.